El entorno de dibujo de esta segunda versión de Scratch es realmente bastante potente. Vamos a hacer un dibujo de un sprite, vamos a hacer la pantalla grande y lo primero que vamos a ver es que realmente hay dos entornos de dibujo. Hay el entorno de dibujo de mapa de bits, que es el que tenemos ahora, como podéis ver aquí nos indica que estamos en modo mapa de bit y también podemos convertirlo en un entorno de dibujo vectorial. La diferencia entre el mapa de bits y el vectorial, como algunos debemos saber ya, es que en uno lo que se hace es pintar los píxeles uno a uno y en el otro cada una de las formas se guardan en modo de vector, con lo cual es mucho más sencillo escalarlas y hacerlas más pequeñas o más grandes o modificarlas. Un mapa de bits, una vez dibujado, podemos borrar píxeles o añadir píxeles, pero no podemos modificarlos. Las herramientas de las que disponemos en este editor de mapa de bits son un poco las clásicas que podemos encontrar en cualquier editor de dibujo. Podemos cambiar el grosor de la línea, podemos elegir el color de la línea, incluso este color rayado que sería el color transparente y podemos dibujar líneas, podemos dibujar cuadrados, podemos dibujar círculos, cada uno de estos a la hora de dibujar podemos elegir si es relleno o si es tan solo el borde, podemos escribir texto y podremos seleccionar después aquello que hemos escrito para hacerlo más grande, más pequeño o rotarlo. Con estos elementos de aquí arriba podemos girar o voltear los diferentes elementos, podemos borrar utilizando la goma la cual podemos hacer más grande o más pequeña y podemos seleccionar un trozo del dibujo y moverlo o hacerlo más pequeño o más grande o copiar y pegarlo y hacer una una dúplica utilizando el tampón de clonar. Este último elemento de aquí sería el de la selección por color. Haciendo un clic en un lugar nos seleccionará todo lo que es del mismo color. Una de las cosas interesantes que podemos hacer en este editor de dibujo es cargar una fotografía y eliminarle el fondo para hacerlo transparente. Vamos a cargar una imagen que tenemos en medio del escritorio, la vamos a hacer un poco más pequeña y la vamos a editar. Como podéis ver la imagen en este caso ya tiene el fondo transparente pero si por ejemplo tuviéramos que tuviera un fondo alrededor de un color diferente utilizando el bote de pintura y elegiendo el color transparente podemos convertir un color que es en este caso marrón en un color transparente. Como podéis ver se puede ver a través de él. Bien, vamos a hacer un poco de limpieza, vamos a eliminar objetos que tenemos que hemos hecho de prueba y vamos a seleccionar el propio gato y vamos a trabajar en modo vectorial. El modo vectorial me va a permitir cuando hago una selección voy a poder escalar el dibujo todo lo que quiera sin perder resolución y es porque estas imágenes no se han grabado en modo de mapa de bits de píxel sino que se han grabado los vectores. Veamos qué quiero decir. Si pulsamos el reformar y marco alguna de las líneas veréis que lo que me ha guardado son los nodos y estos nodos yo los puedo modificar para cambiar la imagen o puedo dibujar otra forma y al seleccionarla pues puedo modificar esa forma después ya que tengo cada uno de los puntos de inflexión. Si al hacer el dibujo me ha dibujado excesivos nodos pulsando el botón suave puedo eliminar nodos para simplificar la forma y de la misma manera que teníamos en el otro también podemos dibujar elementos clásicos como pueden ser cuadrados, círculos, etc. pero en este caso siempre vamos a poder modificarlos y moverlos de un sitio para otro o suprimirlos pulsando la tecla suprimir. Estos dos botones de aquí me van a servir para indicar si el objeto va a estar por debajo del resto o por encima del resto. Algo importante cuando trabajamos en modo vectorial. Tenemos también la herramienta del tampón de clonar para realizar copias y otra cosa interesante que nos va a dar problemas en algún momento es que todos los elementos que dibujemos para que el movimiento sea correcto deberían de estar centrados. Así que pulsando este botón de aquí tanto en el modo de mapa de bits como en el modo de vectores podemos indicarle que quiero centrar el centro de masas justo en medio de mi dibujo y él solo me lo coloca justo en el centro para que después la animación sea correcta y no se nos mueva de un sitio a otro.